Estaba hablando de, primero, la denostación, la destrucción del que llega, ¿no? Esto me hace acordar algo que no se hace nunca. Cuando vos estás con una mujer que tuvo un marido, o con un marido que tuvo otra mujer, nunca le hables mal. Porque el marido es el padre de los hijos, que compartió momentos de amor, que compartió momentos de felicidad, donde hubo proyectos, donde hubo cantidad de cosas. Por lo general, cuando vos erás con una mujer que estuvo casada con un hombre, y vos sos conocido a ese hombre y lo saludás, le decís, ¿para qué lo saludás? Es un pelotudo. No, no es un pelotudo. Con un pelotudo no tuviste hijos. Con un pelotudo no tuviste un proyecto de vida. Hoy no es tu pareja. Bueno, con los presidentes pasa lo mismo. Cuando un presidente se va, si vos sos un rasposo, miserable, como partido político, empezás a tirarle la culpa de todo, a tirarle la culpa de todo. Y si vos sos un caballero político, sos un señor, con una seguridad absoluta en tu culo y en el sillón de Rivadavia, vos decís, la verdad que fue un buen presidente, se equivocó en algunas cosas, pero vos para adelante. Cuando sos un rastrero, cuando sos un marcachifle, lo que haces, bueno, la destrucción esta sistemática del Kirchnerato hacia Macri, hasta los mismos, yo escuché, hasta los mismos macristas, o los mismos que cambiemos, sí, fue un pelotudo, fue un boludo, yo se lo dije en la cara a Macri, no sé por qué mierda no explicaste, ni bien llegaste, el quilombo que te dejó Cristina, porque no la procesaron al pedo a Cristina, la gente la sacó por corrupta, seamos claros, ya no aguantaban más a los debidos, a los vudú, a toda esta cría. Hay que contar las cosas como hay que contarlas, muchachos, hay que dejarse de boludeces. Ahora, un día le pregunto, yo lo voté a Macri, porque lo digo todos los días esto, no es que lo dije una vez, no me da vergüenza a quien voto yo, por ejemplo, soy radical y nunca voté a De la Rúa, no voté a Menem, pero si hoy hubiese aparecido un Menem joven, con la primera presidencia, no con la segunda, a mí me hubiera gustado. Yo no voté a Perón, nunca, sí, di la vida por Alfonsín, te cuento a quienes voté y a quienes no voté, creo que voté a la izquierda en la época de De la Rúa, porque me gustaba este hombre que hablamos de, el librero, ¿cómo es que se llama? Zamora. Zamora. Y me acuerdo por qué, le di el voto por honesto, yo sé que no va a ganar, pero se merece mi voto por honesto, porque algún valor tiene que tener, ser honesto en la vida. Pero, ¿qué pasó? Yo veía que durante un año y medio, el Kirchnerato, antes de hablar a Alberto del afano de las vacunas, que nos robaron su partido político, su gente, hasta gente como Ferraresi, que a mí no me importa la cama de Ferraresi, ni la novia de Ferraresi, ni si es la hija, o la amante, o la prima, a mí ese puterío no me importa, y no me consta. Me importa que esa pendeja no se... Perdón, pendeja, discúlpenme, porque si no, te podés robar la vacuna, lo que no... Podés violencia de género. Digo pendeja, porque estoy de una generación de viejos. Simplemente. No, pero siempre los viejos, ya la piba, la pendeja, estamos acostumbrados, disculpenos, nos vamos a morir con esas cosas, porque nos criamos con eso. Más allá. Se puede ser pendejo, no se puede ser chorro. Aparecen todos los pendejos de la cámpora vacunándose, haciendo la B, 18, 20 años, 21, 22. O sea, Ferraresi es de Alberto. La chica esta labura para Ferraresi. Por ende, eso se da a carácter recíproco o transitivo. O sea, y es militante K, y nos afanó la vacuna, tiene 18 años. Y además mentirosa, que es lo peor que puede tener una persona. Es decir que se rellegó en Harvard, cantidad de pelotudeces. Bueno. Se le va acabando la pólvora al gobierno kirchnerista, se le cayeron las mentiras, se derritió la nieve. Mi abuela decía, cuando se derrite la mierda, cuando se derrite la nieve, aparece la mierda. En Francia juntaban castañas. Entonces dice que la gente hacía sus necesidades en el campo. Después llegaba la nieve, tapaba todo, pero llegaba la primavera, y aparecía la mierda vieja. Bueno, se les derritió la nieve a los kirchneristas, está apareciendo la corrupción ya, aflora bochornosamente Canaciete, bochornosamente con las vacunas. O sea, los ilícitos volvieron mejores. Roba nacía descaradamente. Pero ustedes analicen, o a vos, Benedetti, que me decís que no, analicen que cuando yo decía la aparición en La Nación ayer de Macri, movió el amperímetro, porque todo el mundo está hablando de esa nota. Entonces, no, no digan si más o menos. No sé si, yo no la vi porque la aburro ahora. No sé si contestó bien o contestó mal. No sé cómo estuvo. Pero lo que sé es que a muchos se les cerró el culo como una Barbie. Entonces, si a un año y medio mueve el amperímetro, cuando arranque la campaña y el kirchnerato desgastado como una lija, que con un año y dos meses parece que hace 28 que están, donde ya es un zainete y una bolsa de locos, donde la corrupción aparece en televisión, aparecen los motochorros y algún K. Donde se han robado 11 millones y pico de Canal 7 y todavía Lufrano está haciendo sombra chinesca. Donde se la vincula a Lufrano con Alberto porque son íntimos. Donde empiezan todos esos puteríos de conventillos de La Paloma que pagamos el pueblo con nuestra plata. Donde nos siguen robando la poca plata que nos queda. Y el tipo aparece y dice, sí, hay cosas que no supe hacer. Y lo mejor que dijo ayer, y me lo contó Eduardo Feynman, fue algo que yo lo hablé en la quinta presidencial al cuarto día de ser presidente. Perdón, presidente, le dije. Todavía no éramos allegados. Y por eso no le hago una nota. Tengo el número acá, que lo puedo llamar a hacer una nota, pero yo soy conocido de él y le voy a preguntar duro si le pregunto. Porque se lo dije duro en la cara y si no, hablen con Pavlovsky, su vocero, que fue testigo de todas mis charlas. Le dije, le puedo decir una cosa, presidente, y discúlpeme. Cuando era presidente, ¿por qué mierda tiene a Marcos Peña? ¿Por qué mierda no mostró una ficha con la cantidad de ilícitos de Cristina cuando llegó y dijo, me encontré con todo esto choreo? ¿Por qué? A ver, explíqueme. Porque si yo compro esta radio, lo primero que hago es que le digo a la gente, miren, van a comprar poco porque se traque, en paz descanse, dejó este quilombo. ¿No? Digo, yo lo haría, qué sé yo. Siempre que compro algo, cuando compras un auto, te fijás los papeles. Cuando compras una casa, te fijás los papeles. Comprás un país, si sos presidente, y no te hagas cargo, porque no sos tan lúcido, hermano. No diga, bueno, dejá, esto Peña, dejá que la gente se va a dar cuenta sola de lo que le afanaron. Acá la gente no se da cuenta de nada porque los gobiernos en la Argentina generan cantidad de quilombos diarios. De Macri también. Entonces, con los quilombos diarios no podés pensar en los quilombos que dejó el otro. O sea, que en este momento que nos afanaron todas las vacunas, estar pensando en la caja de ahorro postal que no te devolvieron las estampillas, me pareció una estupidez. Porque todos los días hay ilícitos en la Argentina. Y todos los días pensás del chorro nuestro de cada día. Entonces yo creo, acuérdense lo que les digo, que va a haber un crecimiento, un surgimiento de Patricia Bullrich a la que yo voy a votar si se postula, de Pichetto al que yo voy a votar si se postula. Hay infinidad, infinidad de gente que estamos empezando a valorarla por su peso específico. Todos han tenido algún problema en su campaña. Yo también. Yo me he comido juicio por decir boludeces con el tema de aerolíneas. Siempre pido disculpas. Mirá, ya no tengo que pedir más disculpas. Pero sigo pidiendo disculpas a los compañeros de aerolínea que no tienen nada que ver con Viro y los curros de llevar la vacuna y traer la vacuna y de usar a la gente de aerolínea y de echar gente de aerolínea y todo esto de Viro no tiene nada que ver con la pobre gente que labura en aerolínea que no llevan y siempre con una sonrisa a pesar de tener los pies hinchados así de hacer 27 vuelos para ganar un mango. Bien. Pero esto es otra cosa. Harina a otro costal. He tenido juicio con los pañuelitos verdes hasta que todo el mundo hoy descubrió que los pañuelitos verdes son el ejército de salvación de Cristina en la guardia pretoriana y se cagan en las mujeres sin defender a las mujeres. Que con la misma premura que votaron el aborto podrían haber votado una ley de protección a la mujer para que no haya un femicidio diario. Otra inutilidad más y otro verso más y otro curro más. La condena de Guazorra por misoginia y amenaza de muerte de una mujer mostró que el periodista estrella de Cristina era exactamente lo que Cristina mandaba a criticar a los periodistas misóginos xenófobos era exactamente ese Adolfito era de ella. Todo esto fue desgastando como de 10 años a un gobierno que lleva un... Y la inutilidad del presidente no útil del presidente ni para cumplir órdenes. Porque no estamos hablando acá de gobernar. Estamos hablando de hacerlo mandado. ¿Entendés? O sea, vos estás casada con un tipo el tipo no labura. Vos lo mantenés con tu laburo. Y le decían anda compás manteca y traes margarina. Decís, flaco, encima que no labura. Te mando a hacer un mandado y no lo sé. De esto vamos a hablar hoy. Por eso mismo quiero decir que la gente está empezando a despertar y verla... No sé si como presidente pero sí como líder de la oposición donde creo que tiene la obligación no la necesidad tiene la obligación de todos los que lo votamos de levantar la bandera como las películas de Mel Gibson ir al frente de la gente que él mandó al combate y creo que lo está haciendo. Y creo que hay que apoyarlo y les repito yo lo voy a seguir apoyando a Macri porque yo día a día fui viendo el gobierno de Macri hizo muchas cagadas pero hizo muchos aciertos que nunca los escuché en estos dos años. Nunca escuché un acierto. Todo el día el gallego ¿cómo se llama? El de C5N mi amigo. Silvestre. No, no. Silvestre. No, el que tiene la barbita. Navarro. Mirá. No, boludo. Llorente. Navarro está fuera de todo tipo de... Yo hablo de compañeros aunque estemos en las antípodas. No hablo de mercenarios ni como hablar de Diego Beers. No hablo de personajes rastreros y asquerosos. Hablo de periodistas. Ni cuando Llorente dice todo el día le pega Macri miente, Macri miente. Pero contame algún acierto o no hubo ninguno en cuatro años. Porque si no tuvo ningún acierto en cuatro años es muy parecido a Alberto. Entonces hay que pensarlo. Pero yo no me sentí en el gobierno de Macri como en el de Alberto. Al contrario. La censura que yo tuve en los teatros, las prohibiciones y todo el calvario que me hicieron en el gobierno de Macri eran los desocupados del gobierno de Cristina. Los trolls, las feminazis, la agrupación Evita, a la que pertenecen hoy mucha gente cuestionada. Por eso quería hablar de la figura de Macri que no crece porque no es un estadista. Es un presidente republicano. Entonces hay que tenerlo en la repisa de los presidentes republicanos comparado con lo que hay con esta catarra de chiflados y delincuentes. En otro orden de cosas hoy se cumplen los años de la dictadura. Ayer estaba viendo una película en un canal no me acuerdo cuál es pero un canal de la ciudad donde hablaba de la dictadura y tienen razón. Es verdad que los milicos siempre se despertaban a la mañana y las mujeres les decían ¿por qué no sos presidente? Ya llegaste al general. Entonces iban y tomaban el gobierno pero también es verdad que nunca hubo patriotas en los montoneros y en el ERP. Siempre hubo grupos de subversivos revolucionarios para quedarse con el país no con la patria hay que diferenciar que se cagaron siempre la bandera celeste y blanca porque usaban la roja se cagaron en San Martín y en Belgrano como Alberto porque usaban al Che Guevara como figura y a Fidel Castro que fueron un grupo de delincuentes armados preparados y entrenados para matar gente que odio la dictadura porque a mí me robó ocho años de mi vida porque yo también tuve que andar con el documento en el bolsillo y con miedo a llegar a la esquina si había milicos parando pero también odio a los montoneros y al ERP a los hijos de Bonafini y de Carlotto al Pérez Esquivel que es un jarrón chino odio a toda la gente que me cagó los 15 años de mi vida que tuve que estar metido en una guerra que yo no armé que yo no pensé y que no necesitábamos porque hasta que llegó López Rega y perdón Cámpora con Solano Lima y entraban a alargar delincuentes en este país íbamos a la calle Corrientes con mi papá y mi mamá comen pizza después del cine mi papá era laburante donde había tres clases media baja y alta y la clase baja no vivía bajo un nylon y no era la madre de la nena M tenía la dignidad de vivir en una villa y surcir los guardapolvos que le regalaba la patrona para que el hijo estudie no había varadeles había maestras que iban con las galochas cuando llovía había maestras que preparaban la coco la cáscara del chocolate que era más barata para darnos el desayuno a la mañana en el colegio número 11 y me acuerdo que a la mañana cantábamos Aurora alta en el cielo un águila guerrera que era nuestra bandera con orgullo y nuestra bandera está para limpiarse el culo a Eves de Bonafini Carlotto y compañía yo realmente este día de la dictadura puta maldita donde empezó la oscuridad no es la oscuridad es otra nube porque la oscuridad empezó con la masacre de Ceiza la vuelta de Perón Isabel y López Rega la triple A los hornos de la UOM la masacre la matanza de Rucci esos eran los años entonces no podemos pensar en la soberanía cuando nos quería colonizar Cuba y Rusia o nos querían colonizar los milicos la soberanía era la de San Martín la de Belgrano la de mi maestra Fedora de primer grado que nos enseñaban a amar la celeste y blanca no la roja ni al boludo este del Che Guevara ni tampoco Campos por el gobierno pero no al poder todo eso se logran ahora es Alberto al gobierno Cristina al poder ¿cómo vamos a terminar? ¿cómo vamos a terminar? no vamos a terminar una dictadura por supuesto que no porque gracias a Dios hay gente como yo como ustedes como la Nata como los Leuco los Viniaski Majul Feynman que todavía hablamos y mantenemos bien parada la bandera y mantenemos el pene bien parado porque somos bien defensores bien machos las mujeres también la Juana Azurduyde todos los días ella que con 33 años se juega al lado nuestro a decir lo que decimos ¿no es cierto? entonces hay que hablar claro no empieza el 24 el quilombo el quilombo la soberanía se empieza a perder cuando Perón decide volver a la Argentina y ahí empieza la guerra y aunque no quieran decir que fue una guerra para no tener que hacerse cargo fue una guerra una guerra donde el hijo de Bonafini el hijo de Carlotto y un montón de hijos más andaban con el fal al hombro y yo lo viví poniendo bombas matando gente matando a un policía para sacarle el arma y armar al ERP vi matar cuatro policías en la puerta de la catedral de San Isidro donde pedían por el hijo tengo cuatro hijos de cielo me trallaron contra un árbol adelante mío porque andaban por la calle andaban por la calle matando gente los hijos de Bonafini y de Carlotto y eso no de patriota es hijos de puta y alguno tiene que decir que todos estos pibes fueron unos hijos de puta bancados por Cuba que nos metieron en un kilómetro que te dicen facho gorila no hermano no argentino la única que vale para mí es la celeste y blanca hay más yo simplifique mi vida para mí no existe el papa existe Dios y para mí no existe el partido político existe la celeste y blanca y vos me querés decir nacionalista pero por supuesto boludo por supuesto soy nacionalista amo la nación amo la república amo la democracia y amo la patria o vos te crees que si hubiesen ganado a Val Medina Firmenil y toda esta cría de mierda hubiésemos tenido república y voto y vos te crees que si Cristina agarra el poder vamos a tener voto ya quieren sacar las pasos y ya quieren sacar las elecciones con el verso de la vacuna por eso hay que tomar al toro por las artes y decir las cosas hoy se puede conmemorar un día que perdimos la libertad en manos de los milicos pero también tenemos que conmemorar el día que perdimos cuando llegó Perón la masacre de Seiza por ejemplo el día que perdimos la libertad en manos de los montoneros que fue el ejército revolucionario del pueblo y le hago fácil si tienen ganas de poner los cojones arriba de la mesa y llamar las cosas por su nombre si sos el ejército revolucionario del pueblo sos un ejército y si aparece el ejército de Videla es otro ejército guerra de ejército es guerra guerra de ejército es guerra y no se olviden que no fue masacre de argentinos fue masacre de argentinos y también fue masacre de cubanos y de servicios que estaban en Argentina como el extremista Carlos entrenando a todos estos pibes por eso digo no me gusta que me mientan no me cuenten la batalla de San Lorenzo que soy el sargento Cabral estamos de acuerdo no me boludeen no vengan hoy a rasgarse la vestidura de los milicos si los milicos fue una mierda Videla no hace falta que lo digamos todos los días es lo mismo que decir que es una mierda Joc Lender no hace falta que todos los días digamos que Joc Lender es una mierda los argentinos conocemos muy bien quienes son los hijos de puta conocemos muy bien quien nos vendieron la patria conocemos muy bien quien se quedó con la guita de los argentinos 12 años conocemos muy bien quienes son los delincuentes que se llevaron la guita a las islas Seychelles y a Granadines y a Cabo Verde nos conocemos todos chicos vamos no somos pelotudos no somos pelotudos ustedes pueden ganar un 28% no pueden ganar un 100% por eso mismo quería hablar hoy en este día que la soberanía cuando recordamos a San Martín y a Belgrano los hombres que cruzaron a caballo claro no había medios hegemónicos es mucho más peligroso Babi hablando que los realistas del otro lado si sos tan cagón hermano aflojá entonces realmente realmente quiero decir que para mí el día de la soberanía no es hoy hoy lo puso Ebe de Bonafini el día de la soberanía es el día que Campora llegó al gobierno Solano Lima los montoneros la masacre de Treleu la masacre de Seiza siempre que se nombró la palabra peronismo estuvo acompañado por masacre sin hablar de la libertadora donde Perón se escapó a Paraguay y dejó cantidad pilas de muertos en Plaza de Mayo un general que es general muere al frente de las tropas y un político que es político se entrega a la justicia para que lo investigue y no cambie a los jueces y no cambie a los jueces de la libertador y no cambie a los jueces de la libertadora